Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú lo le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú lo le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22, la Biblia lo testifica En el Salmo 22, la Biblia lo testifica Que el hábito la alabanza El alabanza la vida Que el hábito la alabanza El alabanza la vida ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas de gozas, y si le alabas de gozas Y te le alabas, te gozas, y te le alabas Te le alabamos, nos amamos Te le alabamos, nos amamos Te le alabamos, nos amamos Te le alabamos ¡Aleluya! Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigénito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Mordido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios A su nombre Alábale porque vive Alabanza a Dios Santo es el Señor Y a su nombre Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Espíritu Santo ve y llena mi vida ahora 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 Espíritu en poder y llena mi vida ahora Y así, y así, así te alaba Dios Y así, y así, y así te alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él Solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste tu poder Gracias Señor que tú me diste tu amor Gracias Señor que tú me diste la vida En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste tu poder Gracias Señor que tú me diste tu amor Gracias Señor que tú me diste la vida En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra de mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra de mi camino donde voy Gracias Señor que tú me dices tu poder Gracias Señor que tú me dices tu amor Gracias Señor que tú me dices tu sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me dices tu poder Gracias Señor que tú me dices tu amor Gracias Señor que tú me dices tu sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me adhiles Gracias Señor que tú me acompañas 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 No se perdieron Gracias a todos Los que con lágrimas Los que con lágrimas No se perdieron Los que con lágrimas No se perdieron No se perdieron Los que con lágrimas No se perdieron 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 Amado hermano, que a Cristo viene, limpia tu lámpara y ponle aceite. Amado hermano, que a Cristo viene, limpia tu lámpara y ponle aceite. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Ay, qué buen amigo, mi amado salvador Contaré lo que ha hecho para mí Ay, ya no me he perdido, el lindo pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado Me guarda de sanar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo, pa' Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Gracias, Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Yo el creyente que él con él ha de morar Llegando a la gloria Ningún pensar tendré Contentaré su rostro siempre y Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pensar tendré Contentaré su rostro siempre y Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Lunidio! ¡Lunidio! Pronóst scripture ¡Lunidio! Eso hace para mí ¡Lunidio! Dios ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay libertad! ¡Ay libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿No? No. Gracias por ver el video. 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 Y... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver... Y... 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 Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Amado hermano, ya Cristo viene Limpiando lámpara y pon de aceite Amado hermano, ya Cristo viene Limpiando lámpara y pon de aceite Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor 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 Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor El Señor Todos cantaremos, gloria al Señor Cuando Cristo venga, todo será santo Todos cantaremos, gloria al Señor Soy feliz, Él me libertó Gloria, aleluya, Él me libertó Gloria, aleluya, Él me libertó Gloria, aleluya, Él me libertó Levanten la bandera, los hijos del Señor Cuando Cristo venga, todo será santo Todos cantaremos, gloria al Señor Cuando Cristo venga, todo será santo Todos cantaremos, gloria al Señor Soy feliz, Él me libertó Soy feliz, Él me libertó Soy feliz, Él me libertó Gloria, aleluya, Él me libertó Gloria, aleluya, aleluya, Él me libertó Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Santo mi vida, del anonimado, lleno corona y vestido real, así es Jehová que salga al pejero, por no saber, gloria de Martín. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová, glorificando, glorificando, te haré mantener la causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte con Jehová, hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Santo mi vida, del anonimado, lleno corona y vestido real, así es Jehová que salga al pejero, por no saber, gloria de Martín. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová, glorificando, glorificando, te haré mantener la causa de Jehová. Glorificando, 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 gloria de Martín. 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 a mi rey, porque él me dio la vida y me dio la salvación, todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del señor, todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del señor. Música Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al señor, si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al señor, todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del señor, todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del señor, si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al señor, si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al señor. Música Música Contento y muy alegre al aboyo a mi rey, porque él me dio la vida y me dio la salvación, contento y muy alegre al aboyo a mi rey, porque él me dio la vida y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.